Me llamo Erika Cervantes, tengo 16 años. Este deporte para mí es todo. Respiras básquet, comes básquet, cenas básquet. Me hablaron los del Junior NBA y me dijeron que me había ganado ir al campamento de los Celtics en Boston. Lo que más se me grabó de esta experiencia fue entrar al estadio de los Celtics, pisar la cancha y aparte hacer un tiro al aro. Para mí lo más importante es una sonrisa en la cancha. Le quiero agradecer al Junior NBA, esta experiencia fue la mejor que he tenido.